El servicio de la luna y hablar. El servicio de la luna y hablar. El día pasado tuvimos la oportunidad del servicio eléctrico de conversar con unos jóvenes de la empresa distribuidora de energía eléctrica del sur. No quisimos ser desagradables con ellos, pero cuando lo cuestionábamos, por ejemplo, sobre la existencia o no de medidores, medidores o contadores, como le llamamos aquí en la República Dominicana, no, no me pregunte de eso. Pregúntame de otra cosa. ¿Sabe por qué evadieron? La pregunta, ¿por qué no hay medidores? No hay medidores ahora mismo. Las tres empresas de distribuidoras de electricidad del país no tienen esos medidores o contadores para ello garantizar el cobro justo de lo que consume esa persona. Entonces, si usted no quiere garantizar el cobro justo, caramba, usted tiene que revisarse porque todo el que presta un servicio quiere cobrarlo. Entonces, las empresas de distribuidoras de electricidad del país si le cobran al ojo por ciento, como decimos aquí en la República Dominicana, en base a lo que usted tenga instalado en su casa, aunque no lo use, le ponen una tarifa fija. Pero si usted es una persona con poca costumbre y con poco respeto hacia lo ajeno, que usted va a hacer lo que hacen muchos dominicanos. Lo que hacen mucho, bueno, comienza a conectar todo, no apaga los aire acondicionados, 24 horas al día, porque usted sabe que va a pagar una tarifa fija. Entonces, ¿quién pierde? La empresa de distribuidoras de electricidad. Y por eso ustedes ven que poco a poco se ha ido aumentando de manera sistemática el subsidio a las empresas de distribuidoras de electricidad del país para que puedan seguir operando. Cuando inició esta gestión de gobierno, ya el subsidio estaba prácticamente desmontado, estaba por alrededor de los 400, 300 millones de dólares anual, y ahora ha vuelto y está por encima del 800, llegando casi a los mil millones de dólares anual para poder seguir dando el servicio que necesita la población dominicana. Vamos a esperar que se hurgue, que se investigue, que se tomen las medidas del lugar para que esas interrupciones o apagones innecesarias en el servicio eléctrico de la República Dominicana desaparezcan o disminuyen a la mínima expresión porque tienen que darse ciertas interrupciones en ocasiones por las averías que pueden producirse en este cableado obsoleto de distribución eléctrica que tenemos aquí en la República Dominicana.